Este lo pueden hacer sentados, porque los abuelos dicen ¿para qué me habré ofrecido traerlo? Claro, y otra gente dice, de haber sabido no íbamos a la parrilla. Están todos ahora... Entonces... Ustedes hagan lo que hago yo, por favor. Bueno, todos juntos preparados, vamos, sí. Vamos, primero todos juntos y después preparados. O sea, primero preparados y después todos juntos. Vamos. En Dundas igual a Guasipembe. En Dundas igual a Guasipembe. ¿De qué se ríen? Lo repetimos, por favor. En Dundas igual a Guasipembe. En Dundas igual a Guasipembe. En Dundas igual a Guasipembe. Es igual a Guasipembe. Es igual a Guasipembe. Es igual a Guasipembe. Espérense que me parece que se están riendo porque están viendo algo divertido allá. Yo también voy a mirar. Ahí está. Vamos a mirar todos para allá para ver si allá está la gracia. Si allá está eso que es tan gracioso. Vamos a mirar. En Dundas igual a Guasipembe. En Dundas igual a Guasipembe. No es cierto, no había nada para reírse allá, nene. Bueno, lo vamos a hacer bien, por favor. ¿Listos? Ahora sí, preparados. En Dundas, en Dundas. Él hace así. Vamos adelante. Dundas igual a Guasipembe. 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 Dundas igual a Guasipembe.